Este domingo se celebró la fiesta más importante del deporte favorito en los Estados Unidos con la 48 edición del supertazón de fútbol americano. En esta ocasión, los halcones marinos de Seattle dieron la gran sorpresa al vencer a los favoritos broncos de Denver. El equipo que fue encabezado por Russell Wilson, un mariscal de campo de segundo año, celebró su primer título de campeón del fútbol americano profesional de los Estados Unidos y en su segunda aparición en el gran partido después de que en el 2005 fueron vencidos por los aceleros de Pittsburgh. El show de mediotiempo estuvo a cargo del ganador del Grammy, Bruno Mars, y de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, quienes compartieron el escenario y llenaron de energía y euforia el recinto. El supertazón que representa el evento deportivo con más televidentes en Estados Unidos anualmente, contó con más de 80 mil personas en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Gracias. 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 Gracias.